Antes de iniciar el vídeo chicos, me gustaría recordar que ayer lancé un videazo, un Touch My Body Challenge Es decir, toca mi cuerpo con Paula, pero me metieron restricción de edad dos horas más tarde Y por lo tanto me han matado el vídeo, así que os invito a que paséis, si no lo habéis visto, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, id ahora mismo y poned al rescate de este vídeo Sí, me lo han reventado poniéndome la muy maldita restricción Buenas gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Apixelados y chicos, ¿dónde cojones estamos hoy, amigo? Estamos en mi antigua casa Sí, que estamos básicamente en la casa donde rompía absolutamente todo y de hecho la puerta rota está ahí La super puerta rota, me acuerdo en qué vídeo lo rompí, lo rompí jugando Ultimate Chicken Horse, ¿sabes? Encima con Ultimate Chicken Horse, que es el vídeo, o sea, es el juego Oh, family friendly Family friendly ¿Le hice un canate que quita esto? Pero antes de nada, no hemos dicho cuántos likes, dime que están dejando los likes ahora mismo ¿Estás dando like? ¿Cuántos likes? 50.000 likes Si, si no llegamos ni a 15.000, tío El día 50.000 visitas No, no, eso sí, pero... Yo no Venga chicos, reventad el botón de like Y, por cierto, tengo que decir que vamos a ir grabando cada semana Hoy hemos quedado para poder grabar ¿Y qué nos ha pasado, amigo? Pues que llueve mucho y queríamos grabar cosas en sitios guays Muy épicas Pero estamos encerrados en mi habitación Así que próxima semana, próximo martes, me vuelvo aquí, chicos, con todo el material Dentro de cuatro días nos volvemos a ver y haremos vídeos épics Eso sí, deja like Ya, ¿no? Sí, ya, ya Vale Y pues eso, chicos, vamos a hacer un preguntas y respuestas de cosas muy salseantes Porque no podemos salir de la calle Así que, por cierto Allá voy, tengo el móvil Abajo, chicos, en la descripción G-SAJUGOS MALADITOS En la descripción Con el código APIO Sin más Es EPI ¿Cuál es el lugar más raro donde han pegado un moco? No, no Es verde, no se ve, tío Me pego un moco Toma Vaya leche, se ha metido, chaval Si le dieran un millón de euros con la condición de darse un pico, un besito cada día ¿Lo haríais? Sí Sí Un pico Ya lo hicimos, tío Sería en plan, no quiero un millón de euros ¡Cuántos besos quieres tú, cariño! ¡Otro millón de euros! Ya está ¿No, ni alguna vez te has o han metido los dedos por el trasero? Sí, hasta dentro No, es broma No, 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 eh No, no penséis mal ¿Has hecho eso con tu novia? Te pone cuatro patas así ¡Corten, corten, eh, corten! ¿Cuál es su número favorito? Yo no tengo número favorito Tu número de teléfono ¿Qué? Por eso, joder, joder Se vuelve a caer, es que es un inútil Así está el mancuado Imagínate la situación Me lo imagino ¿Es un roleplay? ¡Shh! ¡Oh, sí, es un roleplay! ¡Esto es un avión! ¡Vale, Kyrton, te le hagas un problema! Y dentro del avión estamos Tú, tu novia y yo ¡Kyrton, me vamos a caer! ¡Y sólo hay un paracaídas! ¡Neeeee! ¿A quién se la das? ¡A mí mismo a tu novia! ¡Me salvo yo que jodan a los dos! Joder, vaya mierda de amigo Vaya mierda de novio Vaya mierda de todo En verdad, cogería a mi novia así No de coger, de coger, sino coger, de agarrar Y me tiraría con el paracaídas y tú te quedas en el avión, amigo Yo también lo haría Lo de coger a mi novia ¡Hijoputa! ¡Entre tú y tu novia, Paula, ¿quién lleva los pantalones en la relación? A ver, en la tuya con María ya sabemos quién, María Porque te controlas Y de hecho, te pone cuatro patas ¿Cómo que me controla? No, no, no me controla Claro, te pone cuatro patas No, eso es mentira, ¿eh? Eso que quizá la gente ahora se lo está cayendo Vamos a hacer un roleplay de cómo lo hace con su novia No Sigue ¿Tú estás cuatro patas? No Un roleplay, tío ¿Family Friendly? Te pones todo a cuatro patas Estoy haciendo el vídeo de Touch My Body Claro, me lo ve con los ojos tapados Me quito el pantalón, le pongo el culo Y me lo ve así, tío Y me lo mete por el culo ¡Qué asco, tío! Leche, cacao, avellana Yazo, carnocilla ¿Cuál fue la broma que incitó a los propietarios del chalet youtuber a echarnos? Pues sin duda hay tres imágenes La primera puede ser esta O quizás fue... Me he pegado una hostia en la cara Esta Esta Te acabo de grabar un vídeo buenísimo ahí No, me he pegado... ¡Qué haces! En verdad Yo creo que fue esta Hola, amigo ¿Qué pasa, tío? Esto se te ha ido de las manos ¡Puta enfermo mental! Creo que tenía motivos suficientes para echarnos Espera, 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 espera Esta No, pero en serio Directamente nos pidieron que nos fuésemos Y así lo hicimos Realmente fue lo mejor que podíamos haber hecho, ¿verdad, amigo? Sí, porque si no la relación se hubiera empeorado bastante Eso sí, la casa la dejamos impoluta Estaba la casa bastante bonita, la verdad La dejamos como llegamos La casa tenía bastantes fallos Pero ya estaban en la casa cuando nosotros llegamos Que tanto preocuparse por los fallos que hicimos nosotros Pero por los que tenía en la casa no arreglaron ni uno Y casi nos quedamos por la escalera, amigo Eso lo contamos alguna vez, fui yo Cuéntalo, cuéntalo Me haces un roleplay Hoy es el día de los roleplays, amigo ¡Oh! Estoy abajo solo Voy a ver a mis amigos de arriba ¿Qué amigos? Ya es falso este roleplay Joder, ya voy a empezar Voy a romper estos falsos y no pasará ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡A en verdad! ¡Me he quedado atrapado! ¡Me he quedado atrapado! Me he quedado atrapado, MIS PIERНА Y casi me muero Pero implica que pasó Tú estabas subiendo Ahora en serio, estaba subiendo Y un escalón se partió Si, como esa madera pues igual O sea, se partió Para Api ¿Cómo te sentirías si estuvieras por un día en el cuerpo de Noni y qué harías con su cuerpo? Pues... Quedaría con su novia y como tengo su cuerpo, pues... ¡Eso no te la esperaba, eh! ¡Maravillosa jugada, tengo que decir! No, en verdad no, porque mi novia la quiero con locura, ¿Pero qué haría con su cuerpo? O haría una prank a su madre, se pensaría que ese me iría y luego al día siguiente le pegaría una paliza del siglo ¡Ah, no me ha robado! O robaría un banco con su cuerpo Tampoco yo cosas ilegales no ¿Cuál es el lugar que le gusta más de sus nuevas casas? El baño Mi dormitorio Cago muy bien ahí Duermo muy bien ahí También Sí, pero es family friendly, pero en verdad he pensado en eso Pero que family friendly, si hemos hablado de que tu novia te pone cuatro patas No, cuatro patas por... Porque hago de perro Hacemos un roleplay De... ¡Ja, ja, ja, ja! Una astuta ¿Quién es más propenso a perder dinero en apuestas? Él Sí Bueno, todos hemos tenido malas rachas, ¿eh? Porque yo he tenido rachas de perder mil dólares en las páginas Que por cierto, chicos, esos vídeos se graban en el canal secundario que lo tenéis en la descripción Que muy prontito voy a subir vídeos, ¿ok? Yo también Ah, que tú también vas a subir vídeos en mi canal Claro que sí, amigo No, no, en mi canal Ah, en el mío, perfecto No, no, en el mío, perfecto ¡Qué fan de mierda, tío! ¿Has entrado en el baño cuando alguien está vaginando? ¿Pero eso que entras? Y la nariz te hace... Hueles ahí la mierda, así a una vez ¿En serio? Sí Yo también Ah, no Bueno, pero después... Sí, justamente con el ano se hace en la cara Ah, no Muy buena, ¿eh? ¿Verdad, compañero? ¿Os dais cuenta que después de tanto tiempo diciendo la broma de estancados Realmente estamos estancados? Pero somos felices Somos felices ¿Qué más da? Seguimos ganando, seguimos haciendo reír a la gente, ¿no? Seguimos... Y nos doy minutos también Seguimos el Sinkhausen, el estudio Sí, por eso es importante Nosotros seguimos cobrando, haciendo reír a la gente Claro Con clip, digo, vídeos Con vídeos y con risas Claro Claro, ¿no? Con mucho... Amor Con mucho... Clip de sonrisa para la gente, ¿no? Es importante Lo gracioso es que los suscriptores de Noni, los que son más fieles suyos Algunos dicen Es que hace y hace clic, güey Cuando muchos títulos se los pido a él Es decir, Noni, ¿qué título le pongo a mi vídeo? Pues pon esto Sí, yo soy como una bestia de clipay Sí, y luego me sale a mí la culpa de clipay Cuando realmente es su ídolo el que lo hace, ¿sabes? Mis pequeños monxens Que son tres o cuatro Pero es que los quiero tanto Y chicos, próxima semana Se viene lo épico porque Es que estaba lloviendo Es una puta mierda Pero próxima semana nos volvemos a juntar, chicos Y tendréis vídeos muy chulos Grabaremos cuatro vídeos cada uno Posiblemente, así que prepárate, amigo Cuatro vídeos, chavales Esta semana hemos grabado dos por la lluvia Pero no os preocupéis porque se vienen los vídeos chidos, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Reventad el botón de like Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!